A continuación del caso de los policías ejecutados en el Lago, secuestró inmuebles y también vehículos de propiedad de Misael Nayar, quien va a continuar recluido en el penal de Chonchocoro, en La Paz. El fiscal departamental Roger Mariaca se refirió sobre la determinación del juez del municipio de La Guardia, Rodrigo Vedia, quien ratificó la detención preventiva de Misael Nayar en el penal de Chonchocoro. Es de cumplimiento obligatorio, por lo cual se tiene que el señor tiene que mantenerse detenido preventivamente en Chonchocoro, en la ciudad de La Paz. El tribunal de sentencia con relación a la acción de libertad no hemos sido notificados, pero sí con relación al auto que ha emitido el juez cautelar como autoridad jurisdiccional en la cual el Ministerio Público es parte acusadora y el que imputa dentro de este proceso, por lo cual el fiscal ya tiene conocimiento para que se continúe con el presente proceso. Informa además del avance de las investigaciones en torno a otro proceso en contra de Misael Nayar por legitimación de ganancias ilícitas. Sí se tiene aperturada ya una investigación en la cual se han realizado diferentes diligencias a través del fiscal asignado conjuntamente con la policía, allanado inmuebles, se tiene vehículos secuestrados, como también documentación la cual es muy pertinente para esta investigación por LGI que hoy se lleva adelante en la Fiscalía Especializada de Legitimación de Ganancias Ilícitas.